Una vez que controles tu mente, nadie va a poder controlar tu negociación. Ahí está uno de los grandes secretos de la negociación. En la negociación nosotros tenemos que ser flexibles, adaptativos a las distintas circunstancias. Tenemos que ser coherentes para que el otro no se espante. Porque si no somos coherentes es algo mal para nosotros. Tenemos que ser energizados, energizar la charla, poner la energía y tratar de estar estables. Si bien hay emociones, pero uno sabe cuando hay una estabilidad, incluso con emociones. La estabilidad ayuda a que ambas partes digan, bueno, sí, se va a poder cumplir lo que ellos están prometiendo. El profesor Michael Wheeler de la Universidad de Harvard, Harvard Business School. Él nos dice que hay tres fundamentos, tres cosas claves en un negociador. La flexibilidad, adaptabilidad y la influencia. En mi libro yo explico cuál es el secreto para que controlemos nuestra mente. Porque el error está en nuestra mente. Perdemos el control de la mente y perdemos el control de la negociación. Y en esto, para hacerlo bien científico, te voy a explicar cómo la persona que realmente controla y tiene una mentalidad de crecimiento puede dominar toda negociación. La sabiduría convencional, ¿qué es lo que nos dice? Bueno, pega primero, pega primero. El que pega primero, pega dos veces. Totalmente errado. O nos dicen, no, tenés que poner la voz alta, fuerte, abatallalos. Totalmente equivocados. Estamos en un tipo de negociación totalmente distinta. Antes podría haber sido porque no estábamos tan comunicados. Entonces, si vos querés abusar a alguien, lo podés abusar y nadie se va a dar cuenta. Hoy en día, no. Hoy en día, vos abusás, le pegás a alguien, haces esto, haces algo de esas cosas mal, ¿no es cierto? Totalmente inapropiado. Y en 10 minutos, 10 mil, 20 mil, 40 mil personas lo van a saber. Así que cuidado con eso. Las cosas están cambiando. Déjame que te dé un ejemplo para ver cómo este tema de la mente nuestra, cómo trabaja, cómo debemos trabajar en la mente nuestra. Este ejemplo está acá, ¿no es cierto? Es del Dr. Siegel. Dr. Siegel es brillante de la Universidad de California, de Los Ángeles. Él nos dice, el ser humano, cuando está prosperando, está sano, está íntegro y fluye. Entonces, él pone el comentario, él hace que fluir es como un río. Y nos muestra el río. El río tiene dos márgenes. Entonces, en los dos márgenes, en un margen pone la rigidez de un lado rígido donde vos querés controlar todo o la otra persona quiere controlar todo. Por el otro lado está el caos, ¿no es cierto? El otro margen, ¿no es cierto? Donde todo está fuera de control, donde no hay control, ¿no es cierto? Y hay mucha inestabilidad. No se sabe qué va a pasar. Entonces, es un río. La vida, el ser humano, es un río. Donde fluye y está sano al medio. Pero los dos márgenes, si yo me voy mucho para este costado, ¿no es cierto? Estoy rígido, estoy sobre controlando. Y me voy para este otro y estoy, ¿no es cierto?, en el caos. ¿Por qué es tan importante darse cuenta de esto? Porque no podemos, en ninguna negociación, no podemos sobre controlar al otro. Pero tampoco podemos dejar que el otro nos controle, dejar ese caos, ¿no? Tenemos que fluir. Ahí están los gran secretos, como nos dice Michael Willner, ¿no es cierto?, de la Universidad de Harvard, como lo dice la Universidad de Oakland, ¿no es cierto?, de que tenemos que seguir avanzando, ¿no es cierto?, y tenemos que comprender que la otra persona se va a sentir cómoda en la medida en que yo soy coherente, en la medida en que yo me adapte, en la medida en que yo tenga la flexibilidad, de la energía, la estabilidad. Todo eso me va a ayudar a que logremos mejores acuerdos. Entonces, de ahí, ¿cuáles son los consejos para que vos puedas controlar tu mente? Bueno, primero tenemos que conocerla. Y ahí está, hay dos puntos que quiero que bobeas. Los dos puntos son, que yo lo explico en el libro, el mindset. Este mindset viene, primero, la mentalidad de crecimiento o la mentalidad fija. ¿A qué me refiero con esto? Carol Drew, ¿no es cierto?, es este libro. Déjenme que les muestre este libro. Vale la pena, es fantástico. Me explica cómo, cuando yo tengo una mentalidad fija, ¿no es cierto?, una mentalidad de que yo creo que yo no soy un buen negociador, porque el negociador se nace o se es, ¿no es cierto?, y yo no, y no es así, el negociador se hace. Tenemos que ser, tenemos que tener la mentalidad de crecimiento. Y ella dice, todas estas personas están equivocadas y actúan, ¿no es cierto?, esa mentalidad fija, ¿no?, que no le permite creer, crecer, creer en el mismo, alcanzar resultados superiores. Y a lo que voy es que, y te invito, que lo que hablamos de este controlar nuestra mente es tener una mentalidad de crecimiento. Y te muestro qué es lo que es. Un buen negociador se hace. Los que tienen la mentalidad de crecimiento obtienen resultados más lucrativos para sí mismo y para los demás. Obviamente, encuentran soluciones más creativas. ¿Ves? Tener la mentalidad de crecimiento, tener la mentalidad que se puede, de que uno puede aprender, uno puede investigar, uno puede utilizar la creatividad, uno puede utilizar brainstorming de otras situaciones. Que ella considera que son beneficiosos para todos. Totalmente. Ahí está lo que nos dice Carol Drew sobre la mentalidad. Cómo yo quiero controlar mi mente. Entonces, yo te invito a que controles tu mente. Pasa de una mente fija a decir, bueno, yo no soy un buen negociador. A decir, bueno, voy a aprender. Hoy es un buen día. Estoy aprendiendo. Estoy mejorando. Estoy viendo este video. Ahora me doy cuenta de esto. Tengo que mejorar en esto, en estos puntos. Y empezar de a poco a aprender a que la fortaleza nuestra como negociadores está en creer en nosotros mismos. Y en la persona que cree en uno mismo, ¿qué es lo que es? Una persona más flexible. Una persona que se adapta. Una persona que tiene energía. ¿Por qué? Porque sabe que hacia ahí vamos. ¿No? Los invito. Si no lo tienen en el libro, búsquenlo en Amazon. En Amazon lo pueden encontrar. Les va a llevar cuatro horas leerlo. Pero lo fundamental de este libro es que es el único libro de negociación donde lo que estamos trabajando es lo que realmente necesitamos como ejecutivos. Para negociar cualquier tipo de contrato, necesitamos tener esa mentalidad de crecimiento. La mente no me puede controlar, sino yo tengo que controlar la mente. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a saber que la mejor forma es controlando justamente que yo puedo crecer, que yo puedo aprender. El crecimiento de mi mente, el crecimiento propio, la confianza en mí mismo, eso me va a permitir dar mejores opciones, pedir mejor. Mi propuesta va a tener más sentido. Mi propuesta le va a hablar justamente del problema de la contraparte. Le va a hablar justamente de la necesidad que tiene la contraparte. Porque ese es otro problema que mucha gente tiene. Cuando hacemos una propuesta que no está conectando con la contraparte. Que el otro no tiene ese problema, que el otro no entiende por qué estás ofreciendo eso, ahí desconectamos. O los arreglos, el no arreglo. Estás utilizando el no arreglo. Cuando uno tiene, cuando uno se da cuenta, ¿no es cierto? La mente está en crecimiento, la mente está, cuando estamos bien afianzados en esto, ahí nos damos cuenta que yo tengo que explicarte de que si no logramos un acuerdo, estas van a ser las consecuencias. Y esas son las mejores formas de avanzar en toda negociación. No te olvides nunca. La mentalidad tuya, la mente tuya tiene que tener en crecimiento, en la creatividad. Mientras más creatividad tengas, ¿no? No quiere decir que te comprometas con la contraparte, ¿no? El compromiso es otra cosa. Pero tener la creatividad de decir, a ver, déjame insistir algunas ideas en las cuales yo no me comprometo, tampoco te pido que vos te comprometas, pero para ver si esto suena bien o si esto te puede ayudar. Cosas que a vos te interesan. Eso es la forma de que la persona que tiene esa mentalidad de crecimiento, mentalidad positiva, podríamos decir, es la persona que más interacción, es la persona que más energía pone, es la persona que se nota más estable y uno ve el producto de eso. Entonces, en la página 78 y 79 de mi libro, 77 también, 77, vas a encontrar qué brillante que es el análisis, ¿no es cierto?, que nos hace ciego, ¿no es cierto?, que nos hace ciego de que cuando estamos en ese flujo, cuando vamos creciendo, cuando vamos avanzando en forma sana, cómo tenemos que controlar eso a los dos costados, el rígido, ¿no es cierto?, y el caos, ¿no? Tener demasiado control o no tener nada de control, esos extremos no son buenos. Tenemos que trabajar hacia un balance, un balance bueno que nos dé la flexibilidad, que nos deje adaptarnos y avanzar en toda nuestra negociación. Y no te olvides, cuando escuches a alguien, yo no soy bueno para negociar, puede ser, yo no soy bueno para negociar ahora, pero estoy aprendiendo, estoy viendo aquí estos videos. Te invito, suscríbete al canal nuestro, al canal de YouTube, es únicamente y exclusivamente de negociación, influencia y persuasión, para ayudar a ejecutivos, a gerentes, a avanzar en todo esto. Como también te invito, todos los martes, damos un masterclass, 6 de la tarde, hora de acá de Estados Unidos, las indicaciones, todo, tenés que suscribirte, pero es totalmente gratis. Y ahora, te invito a que veas otro video, que veas otro video de cómo la mentalidad, cómo el trabajo psicológico nuestro, es sumamente útil para lograr mejores acuerdos.